Multihogar, contigo en todas. Supermercado Cugá, donde comprar es ahorrar. Presenta TV5 Noticias, edición central. Centro de Desarrollo y Negocios presenta su oferta de cursos para emprendedores. Todos los estudiantes listos para campear traje de baños por uniformes. Fin de semana de festivales en Linares y Longaví, todo listo. Muy buenas noches, bienvenidos a TV5 Noticias, edición central correspondiente a este 18 de febrero de 2016. Noticias preparadas por nuestro departamento de prensa aquí en Canal 5. Emprender es una alternativa de trabajo. Hay que buscar el nicho de mercado, analizar qué competencias necesito para realizarlo, capacitarse, buscar financiamiento y poner en él toda la voluntad. En Linares ahora tenemos una oficina que entrega cursos para capacitar gratuitamente a todo aquel que tiene espíritu emprendedor. En Linares, ahora los emprendedores cuentan con el Centro de Desarrollo y Negocios que funciona en el segundo piso de la gobernación. Para realizar consultas y capacitarse, conozcamos los cursos que ofrece. Hemos empezado aquí ya en Linares con cursos de capacitación, cómo emprender mi propio negocio y cómo generar planes de negocio. En la próxima semana tendremos unos cursos gratuitos, ¿cierto? Todos nuestros servicios son gratis de contabilidad de costo. Y está fijada aquí en los salones de la gobernación para el día 9 de marzo, el primer seminario regional, donde habrán cinco organismos públicos que van a lanzar toda la oferta programática que tiene el Estado en beneficio del emprendimiento regional. Emprender requiere tener una idea, financiamiento y los conocimientos técnicos necesarios para implementar y desarrollar el negocio. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? En Cercotec, en forma gratuita, también en nuestros correos electrónicos, ¿cierto? Pero básicamente acá en el segundo piso de la gobernación, donde está la oficina Cercotec. Y además nosotros convocaremos a empresarios a través de correos electrónicos. Las matrículas para estos cursos ya están abiertas para todo el que quiera emprender. Son totalmente gratuitas. Época de festivales. Este domingo es la noche final del Festival Linares Canta en Verano. Tras las etapas rurales efectuadas en distintas localidades de la provincia, la invitación es para asistir al polideportivo de la calle Rengo, donde será la final de la competencia y habrá música y humor a cargo de importantes artistas. Ya son los últimos aprontes para el Festival Linares Canta en Verano. La final es este domingo desde las 21 horas en el polideportivo de la calle Rengo y sobre el escenario, los ganadores de todas las etapas. Tenemos un show bastante importante el 21 de febrero a partir de las 21 horas en el Estadio Municipal de Linares. Un show que está dedicado para la comuna de Linares, un show de gran nivel, con artistas de gran nivel para la comunidad de Linares. Es totalmente gratuito, como lo decía el alcalde, ha querido este año entregar un gran show artístico para la comunidad a través también del consejo que apoya también notablemente lo que es este festival año 2016. Y esperamos que la gente nos acompañe, familia, disfrute de un gran espectáculo. Este festival cada año presenta novedades. ¿Cuáles son las novedades de este año? Abre los espectáculos también la Hacienda Pilocoyán, que van a hacer un espectáculo de una presentación artística de la zona. Vamos a tener a Jordan, vamos a tener a Fusion Humor, vamos a tener también la posibilidad de lo que es el género internacional con los cuatro participantes que llegan a la final. Y por supuesto, para finalizar con el gran grupo nacional e internacional La Ley, que pueda estar también hasta alta hora de la madrugada. Y tener una sorpresa que también va a estar involucrada esa noche para que puedan disfrutar de este gran momento de este festival Linares Canta en Verano. Para esta jornada se espera un lleno completo, domingo a las 21 horas, en el Estadio Fiscal de Linares. Y seguimos con los festivales. Este fin de semana muchos linarenses van a viajar unos kilómetros al sur para asistir al festival Longaví Canta, una tradicional fiesta para disfrutar en familia o con amigos. Como siempre ha sido, un excelente nivel de artistas y un lugar con mayor capacidad este año. En Galería hay entrada gratis. Hemos destacado la notable parrella de artistas en los festivales de nuestra zona de Linares. El Festival de Longaví es uno de los más antiguos del país y una vez más espera que la ciudad de Linares, de la cual está tan cerca, los visite masivamente. Hacemos una invitación a todos los longavianos, longavianas, a todos los vecinos de la provincia de Linares, a que vengan a disfrutar. Este es un espacio que los va a acoger cariñosamente. Somos longavianos, somos quienes queremos, como dueños de casa, recibirlos con todo nuestro cariño y esperar que disfruten de este evento maravilloso que es nuestro festival de la canción Longaví Canta. El festival tradicionalmente se hacía en un gimnasio. Ahora se realizará en el estadio, por lo que cambian notablemente las condiciones, especialmente de seguridad. Estábamos acostumbrados a recibir 2.500 personas donde teníamos una dotación equi de guardia. En esta ocasión hemos aumentado la dotación de guardia en un 500% y solicitado obviamente a carabineros también que aumente el resguardo por el exterior del recinto en este caso. Festival de Longaví, entre sus atracciones, cuenta con Stefan Kramer y obviamente llegará con todos sus personajes. Cortas fueron las vacaciones, ya estamos en la recta final y muchos, además, deben distraer la atención en la compra de útiles escolares. ¿Qué comprar? ¿Dónde comprar? Recuerde, lo barato cuesta caro. Se acerca el término de las vacaciones y empiezan las compras de útiles escolares, los que muchas veces, por motivos económicos, compramos lo más barato sin importar la calidad. Por esta razón la Policía de Investigaciones desarrolla la campaña compra original, compra segura, para que cada familia tome la mejor decisión. ¿Quieres volver a clase? Más o menos, más o menos. ¿Cómo más o menos? Cuenta. Yo quiero volver a juntarme con mi amigo, pero no volver a hacer la tarea. ¿Tienes ganas de volver a clase? No. ¿No tienes? ¿Cuántos tienes que volver a tu colegio? En marzo, el 4 parece. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Súper bien. ¿Dónde pasaste la vacación? ¿Y la estás pasando? En Puerto Amor y en varias partes más. En mi casa. ¿En la casa nada más? Sí. ¿Y tienes ganas de volver a clase luego? Sí. ¿Tienes muchas ganas? Sí. Sí, muy divertidas, junto a mi familia. ¿Dónde estuvieron? En Villarrica. Son los últimos días de las vacaciones y tenemos que aprovechar al máximo el tiempo y los recursos. Este sábado, a la Alameda Valentín de Telier, habrá una campaña de evangelización. La predicación es cristocéntrica, es decir, basada en la obra de Cristo, su redención, los beneficios para los redimidos. Conozcamos más detalles en la siguiente. El Ministerio Camino a la Vida Eterna está realizando una gira evangelista a lo largo de todo nuestro país y este fin de semana estarán en Linares. Nuestro ministerio principalmente se enfoca en predicar y anunciar la obra maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo que realizó en la Cruz del Calvario. Y para nosotros, como miembros de la asociación, es una tremenda bendición ir con este mensaje a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación, que le puedan recibir y que puedan también ser bautizados en agua en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Dónde lo han realizado? Nosotros lo hemos realizado en todas las ciudades principales de nuestro país, en Santiago, en Maipú, en Valparaíso, en Copiapó, en Illapel, en Salamanca, en todo nuestro país. Su misión es presentar al Cristo de las Escrituras y la salvación que Dios ofrece a través de Él. La actividad incluye alabanzas, predicación, comentarios y es abierta a todo público. Ando los hermanos de acá de la ciudad de Linares para hacer una campaña evangelística, la cual se va a desarrollar el día sábado a las 17 horas en la Alamea, en el sector con palestil italiano. Por lo cual hacemos la invitación a toda la comunidad, tenemos literatura gratis, la invitación gratis, video para compartir con toda la comunidad. Ese es el propósito nuestro de acá en esta ciudad de Linares. En tiempos en que todo es material, este obviamente es un mensaje diferente. El Ministerio Camino a la Vida Eterna estará este fin de semana en Linares. Ya no queda nada para cambiar el traje de baño por el uniforme. Una vuelta brusca al colegio o al trabajo después de las vacaciones puede provocar desde angustia hasta mal rendimiento. ¿Cómo prepararnos para volver a esta rutina? Nota con María Ignacia Luengo de Portavoz Noticias. Quedan menos de dos semanas para la llegada de marzo. Mes que para muchos es sinónimo de regresar a la rutina, pensar en volver a pasar más de ocho horas fuera de la casa, comenzar a programar nuevamente el despertador o volver a hacer las tareas, podría ser abrumador para algunos. Por eso les preguntamos a las regiones cómo se están preparando para enfrentar este nuevo año. Viendo el presupuesto familiar para que alcance para todos. Estuvimos cotizando más que nada, porque digamos ya las clases empiezan en una semana más. No estamos muy preparados porque todavía no compramos nada, pero apenas llegando a Santiago nos ponemos a prepararnos para entrar al colegio. El periodo de adaptación después del regreso de vacaciones dura entre una y dos semanas. Y lo importante es hacer que este sea lo más agradable posible. Una vuelta brusca después del verano puede provocar angustia, pérdida de productividad laboral y mal rendimiento en el colegio. Le pasa a muchísimos niños, tanto en jardín infantil como en colegio y a algunos adultos también, que empieza un poco esta melancolía, está un poco lata de que tengo que volver a trabajar. Hay que tener muy claro que tienen que ser síntomas muy leves, unos minutos muy chiquititos que yo me siento de esta manera, no una cosa permanente en el tiempo porque ahí ya estamos hablando de algún trastorno del ánimo. Según la psicóloga Maribel Corcuera es importante comenzar a prepararse durante las dos últimas semanas de vacaciones. Algunas recomendaciones para los adultos son dormir y despertar más temprano, regular los horarios de alimentación, no extender el horario de salida del trabajo y buscar tiempos de ocio todos los días. A mí no es lo mismo, ya disfruté de todas las vacaciones, me siento un poquito triste. En el colegio tengo que entrar en la mañana y me quedo dormido. Echarle ganas, aunque hay que levantarse temprano y escuchar a los profes como nos retan. Que este sea mi año para ser el primero en la clase porque siempre estoy en segundo lugar. Muchas veces los padres se ponen muy ansiosos frente al inicio del año escolar y es importante no traspasar ese estrés a los niños. Con dos semanas de anticipación se debe comenzar a acostar a los pequeños más temprano, alimentarlos en los mismos horarios que en el colegio, incluyendo las colaciones. No dejar que los niños jueguen con aparatos electrónicos antes de dormir. Ayudarlos a que se contacten con sus compañeros de curso y tener listos y marcados todos los materiales escolares. Es importante que para que los niños incluyan bien su rutina de vuelta al colegio y que participen absolutamente en todo. Uniformes, materiales, mochilas y eso implica no solo los vamos a comprar sino que también los marcamos juntos, que es un trabajo bastante largo que tenemos que hacer muchas veces las mamás. Los más chiquititos, preescolares, prekínder, kinder o los que entran por primera vez al colegio, es importante que también vayan al colegio algunos días antes cuando todavía no ingresan. La familia debe mantener una actitud positiva frente al inicio del año y rescatar el tiempo de descanso como la acumulación de fuerza y energía para enfrentar con ánimo todos los desafíos que se presentan en este nuevo año escolar y laboral. A continuación le invito a conocer el informe del tiempo para nuestra zona. Despedimos así nuestra edición central de TV5 Noticias aquí en La Señal de Linares. Le invitamos a permanecer junto a nosotros, ya viene Eventos. Muchas gracias por su sintonía y por informarse con nosotros. Multihogar, contigo en todas. Supermercado Cugar, donde comprar es ahorrar. Presentó TV5 Noticias, edición central.